Llegar hasta la frontera es todo un desafío, atravesar México para muchos es una odisea, pues el camino es incierto, por los riesgos a los que se enfrentan y la inseguridad que se vive al cruzar los demás países como Honduras, El Salvador y Guatemala. Imagínate, tuve que andar rodando en México, yo estuve casi seis meses en México, de estado en estado, guardaba un poquito de dinero, trabajaba para avanzar de un estado a otro, o sea, anduve prácticamente en la intemperie, durmiendo en la calle. La verdad es muy duro porque México es un país que tristemente está dominado por el narcotráfico y para el inmigrante es un grandísimo peligro. Ahí me robaron los carteles, el poco de dinero que traía, pasé hambre, es algo triste, es algo que jamás pensé. Maxwell y Harold Montenegro son dos hermanos originarios de Ginoteca, en Nicaragua. Llegaron a los Estados Unidos en busca de protección internacional, luego de participar en las protestas contra el gobierno de Ortega en el año 2018. Nosotros siempre estuvimos en contra de las atrocidades que estaba haciendo el gobierno en Managua, en todo el país. Nosotros siempre fuimos contra la violación de los derechos humanos que ellos estaban cometiendo y obviamente pues nos involucramos, me involucré yo y se involucraron mis hermanos. Ya empezaron ellos a recrudecer la represión, a seguir a los manifestantes. Yo decidí salir porque ellos estaban imponiendo cargos comunes a mi persona, delitos comunes, queriéndome hacer ver como un delincuente. Maxwell salió de Nicaragua hace cuatro años, su hermano Harold a finales de junio del 2021. Los dos huyen de la persecución política. Aseguran que no pueden volver a Nicaragua, pues en su país dicen que corren riesgo, a pesar que sus familiares continúan en Ginoteca. Mi temor de regresar a Nicaragua está muy claro. Tengo solo dos opciones nada más. Una de ellas es la cárcel y la otra pues es la muerte. No tengo muchas opciones. Yo no quiero regresar. Quisiera regresar a Nicaragua, pero no tengo ninguna seguridad. No hay nada que garantice mi vida, mis derechos humanos y los de mi familia. No estar a favor del gobierno. Toda mi familia siempre ha sido opositora, mi papá fue ex-contra y la verdad somos muy reconocidos en la ciudad de Ginoteca por ser opositores. Y a medida de eso, el gobierno nos ha venido siguiendo, no desde el 2018, sino de años atrás. El más reciente reporte de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras contabilizó que al menos 20.983 nicaragüenses fueron detenidos en la frontera sur de los Estados Unidos durante el mes de octubre. Las cifras publicadas recientemente por el gobierno de los Estados Unidos reflejan el incremento de la migración de nicaragüenses, lo que representa la persecución política del régimen de Ortega contra civiles.